Temón, para las chicas y para defender su lugar. Yo con el sombrero te lo digo así. Vamos. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the couch and she's not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. Oh, she's blowing it on fire. This girl is on fire. Looks like the girl that she can play. So hot she can burn your eyes. Better look the other way. You can try not to ever forget her name. You know, she's on top of the world. Highest of the hottest girls. Say, oh, we got both feet on the ground and we're burning it down. Oh, got her head in the couch and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She is working on fire. ¡Fuera! 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 Bueno, Catrina, Carla, Catrina, los sueños se piensan con la mente y se desarrollan con el corazón, se cumplen con el corazón. Y creo que hoy le pusiste mucho corazón a esta canción. Carla, vienes con un averaje muy grande y te sigues manteniendo ahí, me gusta. Por lo tanto, chicas, me gustó mucho la canción, cantaron muy bien. Y lo que este jurado decide es que pasan directamente a la escuela. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡A la tribuna verde! A donde ya estaban esperando Joanina y Regina. Se suman entonces Catri y Carla también.